¡Ajuey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Bienvenido! ¡Wipo! ¡Órale! ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Bienvenido! ¡Somos Rosita! ¡Los amantes! ¡Bananas! Enemies... ¡Lulga! ¡Sonido! ¡Distruido! ¡Ahora! ¡El famoso panda! ¡Carrillos de la Rusia! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡La puse! ¡El maño famoso el sello! Dema, pollo, la chita, la pocha, el poncho Cumbia Vamos a verlo porque aquí ya es un éxito bancadero La cumbia de los helados Cumbia Cumbia Vamos a verlo porque aquí ya es un éxito bancadero Salen, salen, ahora Todos los chicos, más chicos, mi galla, su minico, el pollo, maoso, Pikachu Ahora, mi leches, salen Pica guapa ni cerveza No queremos un sugo Para mi princesa, mi pequeña flequita Eso es molaje Por mucho, pero mucho Amor, amor, amor Con la mano arriba, todos mis hermanes Con la mano arriba, todos mis hermanes Es, es, la desensador Es, es, la desensador Ahora Vamos a bañar, vamos a gozar Carro, nero, son poquero El sapo, chafoy El rollo, el pata, el topo, el choppy Vamos a verlo bonito Claves o morbena Antenosos abrazos Ándale, dice Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa El chica, el flechas, el barro, Michel Oye, con el señor de la casa El chicas, el fecho, el colores, el cocho Vega, Ale, Carlos El famoso tamalito Venga, el cabrero Uno macacero Carro, nino, dice corazón Aquí es huevo, chicas Dica, si eres el señor Dica, sensación El choppy, es gloria Guapa, guapa Venga los chicos, sonreves Con la huesomanía Los niños, conreven Todo, soles En chini, son chates Venga, chamacos, guapa Chamacos, lukis Pollos, amor, blanca Siempre contigo de corazón Sí, señor Lachas, venen, iglesia El marido fue los fantasmas Ya llegaron Arribala, arribala, arribala Orale Barney, a cabina, Barney Sale, sale, sale Cumbia Escucha estos sonideos Vamos a ver los cibernéticos Todo mundo a bailar Vamos a bailar Para Blanca y Pollo Sí, señor Blanca y Pollo Vamos a bailar Guapale, guapale, guapale Dime, chamacos, lukis Pollos, amor, amor, blanca Dime con quién Oye, qué bonita cumbia Todos los cuervos Ya llegaron Función Cocina Ahora El marido Pikachu Ya está presente Voy a tu placer de conocerte Hola, como tu fiel seguidor Abre la puerta Dime, dame Cuando escuchas cumbia, hueva Mil infieros, mil y leches Andilla, sordi Creme contigo No, no No, no Hay sabor Hay sabor Oye, qué sabor No hay siendo mancatero Cumbia 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 Con la mano arriba Si eres mancatero Manos arriba Andas bailando Puro mancatero Vamos recortando La era del cuerpo Vamos avanzando Motívate, motívate Ahora Gabriel Barbosa Y su estilo huele Pa Vamos a bailar bonito El cero que hay un almo Por razas en la mano Canapete al decía Pikachu Su gran amor Fraquita Amor, amor, amor Todos dan disunidas Mira El odio dragones De la rimola De papacitos de la cumbia Todos los estelares del sabor Todos los estelares del sabor Ahora Poco tristes de la Rusia Mucho con el sanguismo Pollo Pusa Pueymito Tocha La banda Vamos a bailar Vamos a gozar Puro mancatero Vamos a huepiar Ahora Pueymito Somos Rosita Toda la banda Bienvenida Sonido Disturbio Pasan presente Llegados Salados Salen 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 Canto fue el placer de conocerte Ahora como tío el seguidor Vengo a agradecerte Geniosito Aquí en el camino A la mejor banda Todos los chamos Tus carines Por la voz del puto ¡Órale! ¡Ándale que es sabroso! Es que se oye bien bonito Vengo a comparison Poco es el puza Venga a diversity El uno y dos Brujas de la quince Parte de las grandes Quincesitas Suraves Vengo a ser carita Licharés La pequeña herni ¡Tora la manda! ¡Sí señor! ¡Suscríbete! ¡Alpa! Todos mis andales, todos mis andales, mis choppies, claudia, unos carroñeros de la Rusia ¡Sale! Mira que bonito Vamos a bailar, vamos a gozar Las demás alcaldes, chonina, la linda Teresita Yudate Momosva, vamos a huepiar ¡Sale!